Comenzamos informativamente el noticiero y vamos a compartir la palabra del Intendente Horacio Compannuzzi. Análisis de las elecciones presidenciales. Sergio Massa fue el candidato más votado. Se viene el balotage. Vamos a compartir lo que decía el Intendente de las Parejas. Bueno, primero felicitar a toda la ciudadanía y agradecer que se hayan manifestado en las urnas. Es un derecho que tenemos y realmente era una elección muy importante. La elección de presidente siempre es la máxima de las elecciones. Lógico que después había otras categorías y en otros distritos elegía gobernador, intendente, etc. Pero bueno, quedó un balotage entre los dos candidatos más votados. El más votado fue Sergio Massa por Unión por la Patria. En segundo lugar quedó Milei con la Libertad Avanza. Así que bueno, ahora veremos cómo se desarrolla todo de acá el 19 de noviembre, que sería el balotage y la última contienda electoral, por lo menos para los santafesinos, del año. Sería la quinta. Así que bueno, esperemos qué sucede. Las Parejas fue en consonancia con lo que pasó a nivel nacional. Digo por el crecimiento de Massa. De las Paso, a esta definitiva creció casi mil votos el candidato que ustedes acompañan por estar dentro del justicialismo de Unión por la Patria. Tengo un amigo que siempre me dice, cuando tenga una o dos planillas, pasámela. Dice que siempre Las Parejas refleja arriba qué va pasando. La verdad que hubo, si bien acá en Las Parejas ganó el candidato de la Libertad Avanza, Sergio Massa creo que acá en la región, en Las Parejas, fue el candidato que más creció en puntos y se vio reflejado, creo que a lo largo y a lo ancho de la provincia, en los distintos distritos, ese crecimiento en algunos casos se reflejó con la victoria, en otros no, pero con un alto crecimiento. También hubo un crecimiento en muchos lugares de Schiaretti, una baja de Patricia Bullrich. Y creo que eso incidió en la elección nacional, no solo tanto por Las Parejas, sino por toda la provincia, como de otros distritos, que hizo que Sergio Massa haya mejorado muchísimo la elección de la otra vez. Y como te decía, algunos índices que haya bajado muchísimo más Patricia Bullrich. Y bueno, se pudo alzar con una victoria que si bien no es definitiva, hay que esperar el balotage, pero hay una diferencia importante de puntos que habrá que ver cómo se dirime todo ahora el 19 de noviembre. ¿Ustedes están convencidos que la opción es seguir acompañando a Sergio Massa? Totalmente. Anoche escuchaba el discurso y creo que más allá de la euforia del triunfo, de parte de nuestra, que saben todos que ideológicamente y partidariamente estamos enrolados en ese sentido, creo que lo más importante es escuchar ese discurso mesurado, de convocar a un gobierno de unidad nacional, de convocar a los distintos sectores, de trabajar en cuestiones como tiene que ver la educación pública, la salud pública, la producción, el empleo. Lógicamente que estamos dentro de un contexto que nadie lo puede ocultar, que es el contexto inflacionario, que realmente es muy importante y que será, supongo, la prioridad en el gobierno a corto plazo de tratar de ir corrigiendo todo ese tipo de cosas para que tengamos una economía más estable, para que tengamos una economía mucho más previsible y que esta zona, una gran zona productiva con muchas empresas locales, muchas empresas nuestras, para decirlo de una manera que reflejan el ADN de la producción, no solamente para las parejas, sino para toda la provincia, se vean reflejadas con el apoyo de la industria nacional como lo tiene asumido en ese sentido Sergio Massa. ¿Le va a hacer alguna invitación a Massa para alguna visita antes del balotaje definitivo? Ojalá pueda estar presente, eso se ha estado hablando ya en otras oportunidades. Sabemos que la provincia es muy grande, vino en dos oportunidades a la provincia, pero bueno, ojalá pueda estar en esta zona productiva, sería más que importante. Pero también sabemos que tiene una agenda demasiado extensa, que en el medio se junta con la gestión de trabajo que tiene él como ministro. Así que la invitación y las puertas abiertas en las parejas para trabajar las tiene. Él nos llama a la ferretería del agro, a las parejas, dice, la gran ferretería del agro del país. Así que bueno, dicho en el buen sentido y con humor, nos tiene muy considerados. Así que bueno, esperemos que se pueda abrir un camino de poder trabajar, pero vuelvo a repetir, falta la elección del 19 de noviembre.